En Jumbo te ofrecemos la mejor experiencia todos los días para que vos te manejes como quieras. Este es el único lugar donde podés manejar y al mismo tiempo usar el celu para convertir esa carne en una receta riquísima. Un lugar en el que los embotellamientos se disfrutan. Acá con lo único que podés chocar es con un buen descuento. ¿Tenés poco tiempo? El carril rápido siempre está a tu disposición. Para terminar, si tanto te gusta manejar, venís a Jumbo y ni te bajás del auto. Todos los días hay ofertas y descuentos con la calidad y variedad de siempre. Vos manejate como más te convenga. Jumbo te da más. Jumbo te da más.